Este miércoles arrancaba la quinta edición del Festival Negro Policial Mancha Negra y lo hizo con dos protagonistas, Juan Carlos Galindo y Toni Sánchez Bernal. La actualidad del género negro y el thriller, a debate. Bueno, yo creo que lo que hay que tener en cuenta ahí es esa mezcla perfecta que tiene el género negro entre el entretenimiento y la calidad. Y eligiendo bien los libros se puede pasar un buen rato y además, pues aportar a la vida ese matiz cultural también interesante. Moderando el debate, Xavi Borrell, periodista de Radio Nacional de España. Hay una parte que dice que no pasa nada por leer las mismas novelas varias veces, que no es un problema. Y otra, siempre hay cosas diferentes. Y también la actualidad, siempre la novela negra está muy presente. Y las noticias, el primer género donde las puedes leer, cuando puedes ver las opiniones de los autores es la novela negra. En esta primera convocatoria de Mancha Negra también hubo tiempo para hablar de libros. Toni Sánchez Bernal es el autor de Ofensa al frío. Creo que siempre no tiene miedo a coquetear con otros géneros. Se ve mucho ahora que hay thriller histórico. O en mi caso, por ejemplo, que tengo detalles paranormales, con tintes de terror. Entonces, bueno, creo que es lo bonito de la novela negra y el thriller, que no tienen miedo a abrirse, a expandirse. El cómic, el teatro y la poesía se asoman a esta edición de Mancha Negra, un festival con identidad propia. Lo que empezó hace cinco años como un desafío se ha convertido en un referente nacional. Y lo mejor de todo, Mancha Negra puede seguir creciendo. Queremos ampliarlo a más cosas, incluso a más temas de cine, o trabajar más con chavales jóvenes, temas más científicos, a ver si el año que viene podemos hablar con la policía, y puede venir la policía científica o alguna cosa de estas. Un intenso programa de actividades que se sucederán hasta el sábado en el Espacio Serendipia y que también se puede seguir en directo a través del canal YouTube de la Editorial Ciudad Praleña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!